ok este es el vídeo número 214 del curso de fast api en el vídeo anterior aprendimos aprendimos a excluir una operación de ruta en los sistemas de documentación automática vimos por ejemplo en este caso que la api tiene dos rutas pero la primera la de items está excluida por eso no aparece aquí inclusive si vamos a redox redox olvido el nombre redox vaya olvide el nombre voy a escribir acá si rutas de los sistemas de documentación automática de fast api a ver si aparecen aquí no swagger ui es el que estamos visualizando hace un momento y además debe aparecer redox a redox en singular redox ahí solamente aparece la de user no aparece la de items muy bien que estábamos viendo en el al final del vídeo anterior hicimos una descripción hicimos un estudio de la descripción avanzada a partir de un doc string sabemos que si dentro de el doc string colocamos un form fit es decir un salto de página el contenido que se viene a partir de ahí se viene a partir de ahí se excluye veamos a ver creamos un archivo aquí que se llame x04 documentas y descripción avanzada descripción avanzada punto pg ok entonces empecemos con la escritura aquí el código front typing importamos import set y union desde fast api importamos fast api la clase from pyrantic importamos base model creamos la aplicación listo y creamos una clase que se llame item que debe ir model name description y union puede estar vacío el valor por defecto es non price de tipo load luego viene tax de tipo union puede venir vacío y tax creo que esta clase ya la hemos trabajado previamente un conjunto de cadenas de cadenas de carácter hasta aquí un commit que diga creación de cadenas de cadenas de cadenas de carácteros debe MarGAR y65 que representa la entidad ítem Ahora creemos una operación de ruta esto yo creo que este código como es tan sencillo lo podemos copiar y pegar y nos centramos básicamente en la explicación, la ruta es items responde con un objeto de la clase item, tiene un summary personalizado que dice create an item crea un item y el item que se recibe como parámetro aquí en la función básicamente se retorna, es así de práctica pero lo que nos vamos a concentrar es que esto va a servir como recurso para los sistemas de documentación automática, automáticos que tiene FASE API, esto lo omite, esta es la entrada para la descripción avanzada de la operación de ruta en los sistemas de documentación un commit que diga descripción avanzada para una operación de ruta ok, entonces vamos hacia la terminal y ahora ejecutamos el archivo ex4 copy by name, no existe esa posibilidad así está bien ok app reload listo vayamos primero a docs expandimos aquí items y esta descripción de esa operación de ruta en la documentación de swagger proviene de aquí, esto es básicamente markdown vale y observemos que esto se excluye aquí podríamos incluir otro texto que diga retorna 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 y eso esperemos a que se refresque control r y ahí está todo lo que esté a partir del salto de página del form fit nos imprime en esta descripción es así de práctica voy a dejar como estaba quitemos esto listo y ya está que pasa si nos dirigimos a redoc lo mismo está el nombre el resumen que es este está la descripción avanzada aquí está la parametrización para esa operación de ruta muy práctico listo entonces subo los cambios al repositorio remoto dejamos hasta aquí ya en el siguiente video hablaremos sobre el tema de responses adicionales respuestas respuestas adicionales gracias por ver el video